¿Quién es el de la foto? ¿Quién es? ¿Lo ven? Nos acercamos y... El mismo. Aquí está, Julio Chagarin, arquero de instituto. Bueno, contanos Julio, ¿quién te hizo esa caricatura? Un amigo de Oliva, que me conoce toda la vida, que está siempre en el club donde jugué yo y... y siempre hace cosas. Bien, y esa foto que se ve chiquita en la... y junto a la caricatura, ¿de qué equipo es? Es la categoría 82 de Vélez, de mi pueblo, cuando jugaba que era chico. La verdad es que ganamos bastantes cosas y tengo ganas de acuerdo. Bueno, ¿cómo te está tratando la pretemporada? Bien, muy bien, de 10, disfrutándola, de la manera que se puede, ¿no? Corriendo demasiado, haciendo un trabajo muy fuerte, pero bueno, sabemos que es fundamental para lo que queda del año y es un año muy importante para nosotros que nos encuentre ahí en la punta para poder lograr el objetivo que hace varios años que venimos luchando, así que ojalá estés ahí y entrenando fuerte para eso. Bien, muchas gracias. No, ahora se va.